Ok, hermano, vamos ya a entrar de lleno al estudio de este día. Vamos ya a ver una gran profecía en Jeremías, la profecía central acerca del nuevo pacto en el que estamos hoy viviendo. Porque es menester decir, hermano, que esto de las dispensaciones no es bíblico, ¿verdad? No existen dos, ni siete, ni diez, ni dieciséis dispensaciones. No somos dispensacionalistas porque tampoco somos cristianos, ¿verdad? Nada más, hermano, en la simplicidad de Dios, dos pactos, el viejo y el nuevo. Todo lo demás es teología de miseria. Y esto es importante también para el pueblo judío, hermano, porque a ti también se te ha dado la encomienda de hablarle al pueblo judío. Y no como Pablo, que nada más, según él, le hablaba a los gentiles. Pedro a los judíos y yo a los gentiles. Pues eso no, porque Dios dijo, ir por todo el mundo y hablen a todos. No dijo, pues tú, fulano, vete con los gentiles, tú vete con los judíos. Pero bueno, entendemos, hermano y hermana, que era el inicio de todo. Ya estás en Jeremías 31, del 31, del 29 al 34, por favor. O sea, Jeremías 31, del 29 al 34, los dos pactos. Otra vez, en claro, no hay dispensaciones. Y otro aspecto importante que aquí se ve es la responsabilidad individual de cada alma. Eso para que quede claro que Dios ya no está revisando ni cobrando los pecados de los padres en los hijos y en los nietos. Eso ya, ¿verdad? Lo vimos en Éxodo hace poco, 32. Y vimos que en Ezequiel 18. Y en esta sección se nos aclara que eso ya no es así. Ya es individual la cosa. En otras palabras, no estás tú pagando los pecados de tus abuelos ni de tus tatarabuelos. Ni hay taras ancestrales ni cadenas de pecados que tenemos que romper con oraciones especiales, como lo hace la iglesia apóstata. Tampoco eso es válido, hermano, porque nadie quita pecados más que Yeshua. Y de hecho no quita pecados. Quita las culpas por el pecado y da poder para someter el pecado. Así es de que ya estamos, el nuevo pacto, para que quede claro de que ya no estamos por ley viviendo, sino por gracia, por el nuevo pacto. ¿Tú te acuerdas que Yeshua en la última cena, qué hizo? Tomó el vino y qué dijo? Esta es la sangre que simboliza el nuevo pacto. Ok, hermano. Vamos, en aquellos días, cuando esto se cumpla, ya se cumplió. ¿Cuándo empezó el nuevo pacto? Propiamente a partir de Pentecostés. Ese día empezó el nuevo pacto, el día de Pentecostés, no antes. ¿Por qué? Porque no se podía sin el Espíritu Santo. Al quincuagésimo día descendió el Espíritu Santo. Hechos 2. Sombra y figura de la fiesta de Shavuot. Ok, hermano y hermana. O de las semanas. En aquellos días, ya llegaron estos días, ya estamos. En aquellos días, no dirán más, los padres, o no se usará más este refrano dicho, los padres comieron las uvas agrias y los dientes de los hijos tienen la dentera. ¿Qué es dentera? No, pero en este sentido es la amargura, hermano, el escalofrío. Es una manera en que el profeta nos está diciendo que la responsabilidad es individual. Tus pecados, hermano, son tuyos y los míos son los míos. No debes de cargar los pecados de otros, ni estás pagando los pecados de otros, ni puedes liberar a los otros del pecado. En aquellos días, no dirán más, los padres comieron las uvas agrias y los dientes de los hijos tienen la dentera, sino que cada cual morirá por su propio pecado. Ah, porque la paga del pecado es muerte, ¿verdad? Muerte espiritual. Ve con Dios para que te dé nuevo nacimiento. Reconexión con Él. Porque por causa del pecado nacimos desconectados. A eso vino Yeshua, a reconectarnos con Él. Sino que cada cual morirá por su propia maldad. Ahí está la responsabilidad individual. Porque muchos se escudan y se justifican con que, no, es que mi abuelo, mi papá, grandes pecados y me los heredó. No, manito. Eso es trampa. Los pecados de tu papá son de tu papá. No estás cargando los pecados de tus ancestros. Ni Dios los está cobrando. Acá lo está diciendo claramente, que en el nuevo pacto ya no sería así. Y aún antes, porque en Ezequiel 18 dice lo mismo. Sino que cada cual morirá por su propia maldad. Los dientes de todo ser humano que comiere las uvas agrias. ¿Cuáles son las uvas? ¿O qué simbolizan las uvas agrias? El pecado, claro. Tendrán la dentera. Pagarán las consecuencias. He aquí vienen días. Ya llegaron. A partir de Pentecostés, dice el Señor, en los cuales haré nuevo pacto. ¿Con quién? Con la casa de Israel y con la casa de Judá. Estaba dividido el reino, ¿verdad? Pero es un solo Israel. Está dividido. Todavía. En la gran tribulación no les va a quedar de otra. Se van a juntar en uno. Así es. Todo. Y los realmente judíos. Y solamente los verdaderos judíos. Solo él sabe. Fíjate el 32. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto. Ahí está el viejo pacto. ¿Con Abraham? No, con Moisés. Porque fue Moisés el que los sacó de Egipto. Bueno, fue el instrumento designado por Dios. Porque, ya sabes, los judíos adoran a Moisés y los cristianos a Pablo. Sí. Y la otra vez me mandaron al infierno ahí en internet, hermano, una vez más. Porque, según esta persona, yo hablé mal de Moisés. El capítulo de la muerte de Aarón en el monte Or. Yo dije que Moisés adoraba a Aarón. Y, bueno, me fue como en feria, hermano. No, esto es Moisés. Moisés, ¿cómo? ¿No tenía hombre viejo? Claro, claro, sí. Moisés no deseaba a sus cuñadas. ¿Nunca se masturbó alguna vez pensando en sus cuñadas? Sí. Pues sí, hermano. Si tú quieres creer en semidioses, allá tú. Bueno, no como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto. Oye, hermano y hermana, tú ya entiendes lo que significa salir de Egipto, cuál es el verdadero Egipto, quién es el verdadero faraón, quién es el verdadero libertador. Jesús. Ok, entonces, diario estamos alejándonos más de Egipto, aunque Egipto lo llevamos dentro. Sí. Entonces hay que crucificar al egipcio interno. Lo llevamos dentro. Lo llevamos dentro, hermano, así es. Porque ellos invalidaron mi pacto. ¿Cómo Israel invalidó el pacto? Porque es un decir, ¿verdad? No obedecieron, no creyeron en ese sentido, no de que lo hayan invalidado, ¿verdad? Así es, hermano, en ese sentido nada más. Aunque yo fui un marido para ellos, dice el Señor. Y lo muestra la historia, ¿verdad? A pesar de que el pueblo se quejaba una y otra vez, ¿qué hizo Dios? ¿Los desechó? No, hermano. Y aún hoy Dios permanece fiel. Si fuésemos nosotros infieles, Él permanece fiel. Así es de que si estás en infidelidad, vuelve con Dios, hermano, porque no te va a rechazar, ni mucho menos. Antes, al contrario, te va a recibir gozoso. Nos hace fiesta. Dile, Señor, he sido infiel, he amado más a mi esposo que a ti, a mi hijo que a ti. Amo más mi coche que a ti. Porque hay muchos que aman más sus cosas que a Dios. Así es, mi madre. Ok, hermano. Hay que amar a los padres terrenales, no venerarlos, ni adorarlos. Amarlos en el amor de Dios, lo cual implica que si tu viejecito o viejecita está en pecado, pues también le tienes que decir. Sin miedo, no me vaya a desheredar, no me vaya a correr. Bueno, ok, hermano y hermana. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, después de que se cumpla el viejo pacto que fue cumplido por Yeshua. La ley quedó cumplida, ¿verdad? Pero no abrogada, ni cancelada. Ok, Mateo 5. Dice el Señor. Fíjate, daré mi ley en sus mentes. Bueno, esto hay que analizarlo. ¿Realmente da su ley o escribe su ley en nuestras mentes o más bien nos da su mente? Primera de Corintios 2.16. Entonces, hay dos mentes, tenemos dos mentes. Solamente los que han vuelto a nacer. Los que no han vuelto a nacer solo tienen la mente carnal. Pero cuando un alma vuelve a nacer, recibe el alma, la mente de Dios, de Cristo. Ahora tiene dos mentes. La carnal y la espiritual. Bueno, pues ¿por cuál hay que conducirse? Sencillo, hermano. Porque aquí la lectura literal dice, daré mi ley en su mente. Esto no es cierto. La mente es carnal, sigue siendo carnal y seguirá siendo carnal. La cuestión es que ahora hemos recibido su mente. Ahora, podría alguien preguntarse, bueno, la mente de Dios es una y el Espíritu Santo es otra cosa. No, es lo mismo. La mente y el Espíritu es lo mismo. Ok, hermano. ¿La mente es el alma? Así es. No, la mente no es el alma. No. Claro, necesitamos la mente de Cristo. Ok, y también con la mente de Cristo discernimos los pensamientos de la mente carnal. Porque la mente carnal, hermano, pues no es tan fácil detectarla a veces, ¿verdad? Así es. Satanás se viste de ángel de luz. Sí. Se presenta como muy prudente, muy racional. Como Jesús. Ok, hermano y hermana. Daré mi ley en su mente y dice, y la escribiré en su corazón. Porque la lectura literal de este texto ha matado y tiene muerto a millones de personas que creen que la ley de Dios está en sus corazones. Hazme el favor. Es una gran mentira. Totalmente. Tienes el Espíritu Santo, punto. Eso, la mente de Dios. Dios no ha escrito su ley ni la va a escribir en el corazón humano, por favor, es perverso. Hay que entenderlo por revelación. Entonces, repito, daré mi ley en su mente, equivale a, les daré mi mente, mi Espíritu Santo. Y la escribiré en su corazón. No. Daré mi mente, daré mi Espíritu Santo. Daré mi corazón. El de Jesús. El de Jesús, hermano, con el que hoy amamos. Así es. Ese sí es puro. Exacto. Y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Maravilloso. Muchos ya están en el nuevo pacto. Otros están atrapados en el viejo pacto, en la ley. Y otros están atrapados en su propia ley. Y la escritura dice que los que por ley pecaron, pues por la ley serán juzgados. Es justo. Y alguno podrá decir, no, pero yo no me regí por medio de la ley de Moisés. Bueno, te registe por tu propia ley. Por tu propia ley serás juzgado. La ley es del mundo. Pues sí, toda la ley humana es mundana, hermano. Perfecto. Pero ve el 34 para que veas que es Yeshua. Y no enseñará más ninguno a su prójimo ni ninguno a su hermano. ¿Por qué? Porque Dios nos enseña a cada uno. Tiene que ser Él. Yo no te estoy enseñando nada. Es Dios. ¿Yo qué te puedo enseñar? Sí, a robar, a matar, a divertirte, a hacer negocios. Para eso sí te puedo enseñar, hermano. Para mentir. No enseñará más ninguno a su prójimo ni ninguno a su hermano diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán. ¿Todos? No, todos los escogidos. Todos los que quieran conocerle. Todos me conocerán. Desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice el Señor. Porque perdonaré la maldad de ellos. Ahí está. ¿Cuándo la perdonó? Ya estás perdonado. ¿Por qué sigues cargando el fardo? Porque me acostumbré al fardo. Ahora no lo quiero soltar. Se me pegó la caca aquí y no la quiero soltar. Ya me gustó esto de traer la caca aquí. Tengo 30 años en el reclusorio y me vienen a sacar de aquí. Yo ya aquí hice mi vida en Puente Grande. Tengo amigos. Me dan de comer. Me gané esto a pulso. Porque perdonaré su maldad, la maldad de ellos y ya no me acordaré más de sus pecados. Qué libertad, hermano. Qué libertad tan grande. Pero ahora hemos sido libertados para servirle, ¿verdad? No es borrón y cuenta nueva. No hay borrón. No, no hay borrón, hermano. Pero sí hay absolución. Ya hubo expiación. Toma, hermano, la alternativa que Dios te da para que seas libre hoy y puedas permanecer con Dios y heredar todas las cosas con Él. Porque esa es la promesa, ¿verdad? Heredarán conmigo todas las cosas. Claro que para heredar, pues primero tenemos que qué? Que morir, hermano. Claro que sí, hermano. Morir hoy a la carne. Vivir en vida nueva. Y vámonos hoy a Juan 6, del 1 al 15, por favor.